¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior y en esta ocasión les vengo a presentar este video de este radio que es un Conex CX3300HP Este radio se lo preparamos para nuestro compa 1028, la Barbie Y estas son las modificaciones que le hicimos a este Conex Como pueden ver en la parte de enfrente tenemos un frente personalizado en color amarillo Con el 1028 Barbie en la parte central del frente La iluminación del radio es en color azul Detrás de cada una de las perillas podemos encontrar iluminación LED en color azul también Las perillas con punta de brillante tanto en el radio como en la caja de llamadores En la parte de arriba tenemos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo Y doble barra de LED audio rítmica De igual manera tenemos aquí señalados los modos ruleta de los llamadores de entrada y de las músicas de fondo En los laterales podemos observar las tapaderas cromadas De igual manera la base de uso rudo cromada completamente Aquí las podemos apreciar De igual manera tenemos las perillas con punta de brillante para sujetar el radio a la base Para que haga juego todo con la combinación que tenemos aquí en el frente En la caja y en los laterales Ahí podemos observar hasta la base de uso rudo en color amarillo La podemos encontrar en este radio Conex Bien, vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio Conex Y este es el llamador de entrada número 1 Este es el llamador de entrada número 2 Llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 3 Este es el llamador de entrada número 5 Y este es el 6º y último llamador de entrada Bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo Y esta es la música de fondo número 1 El número 2 La música de fondo número 2 Esta es la música de fondo número 3 Y esta es la cuarta y última música de fondo Y esas son las 4 músicas de fondo Los 6 llamadores de entrada que tenemos en este Conex CX3300HP Si es que te gustó este video No olvides darle like, comentar y compartir Yo soy el Junior de MrXCVShop Y nos vemos la próxima